Hola, votantes de Worcester. Las elecciones estatales serán el 8 de noviembre y su lugar de votación puede haber cambiado debido a la redistribución de distritos del Estado del 2020. Planifique con anticipación y podrás encontrar su lugar de votación asignado en nuestra página web www.worcesterma.gov bajo la sección de Tu Voto Cuenta. Si su distrito ha cambiado, es probable que usted vea nuevos candidatos en su boleta de votación este año. Si usted tiene alguna pregunta, podrá comunicarse con nuestro departamento llamando al 508-799-1134 o si lo prefieres por correo electrónico a elections.wosterma.gov. ¡Gracias!